Los originales, a solas con todos No me importa si se convirtió en una nube de humo, tu trabajo es ser la sombra de Elaya, ¿sí? No lo pierdas de vista Recuerdo cuando me dabas esas órdenes Ah, qué días aquellos, ¿no, Marcel? Pasa, Josh, bebe algo Relájate, dime, ¿qué fue lo que te hice esta vez? Pues, tú dijiste que los Stricks se irían cuando averiguáramos quién mató a los suyos Todavía los necesito Y mientras tanto, yo y los que estamos en la banca debemos... ¿qué? ¿Además de permanecer en la banca? Qué gracioso Pero tengo una mejor idea ¿Cómo es el dicho? Si no los vences... ¿Quieres unirte a los Stricks? No sucederá Pero, si te hace sentir mejor, solo se quedaron para proteger a Elaya Entonces, creo que saben lo de la subasta Para comprar la bala de roble blanco Oye, ¿tu ejército de vampiros elegantes no te contó nada de esto? ¡Qué extraño! Es el problema con los vampiros ancestrales No les interesa la modernidad A diferencia de tu amigo que estudió computación Y escribió sobre la red oscura Llega al punto, ¿sí? Zuckerberg Investigué unos rumores en línea Resulta que alguien dice tener el roble blanco Y lo está ofreciendo al mayor postor ¿Y es hoy? Podría ser falso No estaría tan seguro Tenía la bala de roble blanco en la palma de mis manos Hasta que una vampira es antigua Me mordió para conseguirla Cuando hay vampiros viejos, pienso en ti y en tus amigos Pero no creo que sea de los tuyos ¿Lo conocemos? Uno de tantos enemigos de Klaus Elaya lo vio en el St. James Si vino para la subasta, debieron enviarle una clave Revisa sus correos Lo tengo Sí Bienvenido Es ella Eres de los pocos afortunados Elegidos por tus amplios recursos Y extremo odio hacia los Michelson La oferta que resulte más atractiva para mi empleador Será la única dueña de la última pieza de roble blanco en existencia La oferta inicial es de 5 millones de dólares ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Wow Una flota de tanques de petróleo Una docena de casinos en Mónaco Esto no es para nada un juego Marcel Escribe Aliquid subsolay Es latín para lo que sea Es un rito de los Strix Significa que toda la orden promete cumplir con la orden de quien sea ¿Y crees que funciona? Oferta aceptada ¿Ok? Felicidades A las 4 en el 318 de la calle Toulouse Suite 1 Muy bien Vamos por nuestro premio Felicidades Señor Aldous Aldous Charlemagne Y el placer Es todo mío Joshua, ¿cierto? Dile a Marcel Gerard que no puede detener lo inhabitable Trabajo para alguien que quiere ver a los Michelson pagar por sus pecados Todos entonces Van a pagar Y mientras pueden Hacer que le duela